Hola mis amigos, aquí venimos con un nuevo video para el canal esperando siempre que sea de su agrado el contenido que estamos haciendo les damos gracias por esos mensajes tan maravillosos que nos dejan cada día que nos motivan a seguir adelante y gracias a todas las personas que se siguen uniendo a nuestro canal se suscriben, dejan esos likes mil mil gracias, que Dios me los bendiga así que acompáñennos en nuestra nueva búsqueda esperamos que Dios nos bendiga y así que vamos y entonces miren que vengan, hay un montón de tapaderas pero, no sé, aquí están los contenedores miren, están todas buenas aparte que ya tenemos unos contenedores sin tapaderas miren tapaderas sí, porque los contenedores no se miran, los contenedores no se miran, te digo no, los contenedores no se miran ajá ¿y esto qué se llama, mamá? en cuatro tiendas, ajá sí, los contenedores no se miran sí, los contenedores no se ve sí, los contenedores no se miran sí, pero ahí está quebrado no se sí, pero ahí está quebrado no se sí, 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 pero ahí está quebrado no se no se ve sí, sí sí, sí, sí mira, ya tienen quebrado aquí pero ya, ay, mira qué bonito está bien o no sé qué es como gaveta esa, amor ajá, pero ahí está la tapadera, ¿verdad? no sé, ajá es la tapadera que está ahí ajá pero ahí está la tapadera, ¿verdad? no sé, ajá es la tapadera que está ahí ¿qué? ajá ajá ¿qué más? ¿qué más sabrá? ¿qué es eso? no, están puras libretillas de descuento de la tienda ajá 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 Ahí está mi amiga, mi compañera. La está del lado que no es amor. Aquí, aquí está la cosa amarilla. Vamos a ver, cómo está. Oh my goodness. Esa ciudad me creyó amor. Mira nomás. Esa es que. Échale la bolsa ahí. Bonito. Beautiful. Bueno, andamos con suerte, gracias a Dios, amigo. Oh, qué bonita cartera. Está enredada. Aquí yo le voy a hacer caso a un amigo que... que escribió ahí un comentario que dijo que no lo hará mucho porque... los pueden escuchar aquí, lo voy a hacer caso porque aquí se los va a escuchar al security. Es como decoración, una pluma. Carrito. Carrito, cepillito. Eso es uno de corecho, mire. Aquí está, mi amigo. Family. También, no más quebradito, pero ese está bonito. Mira, amor, que hay aquí. Mira que tiene esta bolsa. ¿Hay algo ahí? Sí. Miren, amigo. Aquí está. ¿Qué es lo mío ahí? ¿Estás conmigo ahí? Oh, wow. Mira, te lo rompió. Ajá. De poquito. De atrás, te lo voy a dejar. Qué belleza. Este cuadro se armó. Oh, mira, está bien lindo el cuadro. Es como un árbol. Ajá, es como un árbol. Fíjate que aquí no puedo muy bien porque estoy... con una mano, ¿no? Ahí se cae los vidrios, dijo la hija. Sí, pues, va. Echado la bolsa, ¿sí? Sí. Una faja. Cheque ahí los tiene. No. No, no, no lo tiene, ya. No puede servir esto. Acá no está saboní. Ajá. ¿Eso? Vacía también. Oh, ahí está, mirá. Echale la caja en la taja. Oh, my goodness. ¿Esta? Ajá. Otro cuadro, nena. Dos, ¿no? Sí, pero va bien, gracias a Dios, amigo. Sí, pero va bien, gracias a Dios, amigo. A ver. Están viendo la caja. Ajá. Y esa la tiene. Un protector, ¿eh? Ajá. 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 Voy a dejar esa cosa. Ajá, la voy a dejar. Ajá. Y la va a dejar. Ajá. 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 ande. Ajá. Ajá. esta desarmado pero no mas de arma una plantita oh my goodness puros empaques puro empaque no amor si quieres espérate voy a dejar esta una y voy a dejar otra ok ahorita vuelvo amigos estamos de nuevo amigos ya ah esta es esta otra no la meto no la meto que el ejercicio amigo esta medio roto no la meto oh lo tiene casi puchalo no la meto 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 esta vez pueden remendar no la meto 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 ahi caio una comedrita calcetina 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 oh my gosh eso no tiene si ahí está un protector otro están buenos están rotos también pero se reminan a mora mira que lindo otro mira lo que gusta en alza otro mira otro mira no 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 así es escucho creo que aquí ya no 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 creo que no tira las bolas para arriba no 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 Este es de tamaño camisón. Otra, mira. Miren otra lámpara más. Bueno amigos, aquí no les voy a poder grabar mucho. Así que les muestro en la casa todo lo que me encontré. Gracias a Dios, yo ahí llevo dos bolsas y voy a seguir buscando un poquito más. Pero les muestro en la casa, así que chao, chao. Nos vemos en el próximo. Hola mis amores, ya estamos en casita. Así que les voy a mostrar lo que nos encontramos en la búsqueda del día de hoy. Que gracias a Dios, siempre Dios nos tiene la bendición. Así que les voy a mostrar todo lo que nos encontramos. Vean, comencemos con estas lámparas. Están súper hermosas. Vean, ahí están completitas. Estos son protectores para este juego. Nos encontramos también esta loción que viene en esta caja. Estas otras lociones. Estos cargadores. Estas cositas también, ya les quitamos el vidrio. Ya quedaron así bien bonitas. También este es un cuadro. La familia. Para la familia. Solo tiene un poquito quebradito, pero eso ahí lo vamos a reparar. Y vean, estos boxers, yo les quiero mostrar. Sí los trajimos, pero vean. Ya los están rompiendo, la verdad. Este, nos encontramos también esto, es para cortinas, ¿no? Sí. Estas licritas, que son para niñas. Estas, estas pulseras. Aretes. Vean. Este rayito de carritos. Vean este set de lociones. Son cuatro. Bien chulo. Bien hermosas. Tenemos la cartera. Ya la arreglamos, estaba un poco... Para chicas le gusta ese de parranda. Este otro. ¿Qué son esos, audífonos? No. Esto es para limpiar. Oh, para limpiar. Esta, es para poner cuando, para, cuando estamos cocinando, para que no se nos derrame el aceite. Vean estas camisas. Esta, no las, no las rompieron. Las otras que encontré, que vieron ahí, sí, sí las rompieron. Por eso no, esas no las voy a mostrar, porque están bien malas. Vean estas caretes, bien lindas, ¿ven? Estas están bien hermosas. También estos boxeres, pero, pues están también los, los rompieron. Este bracelito, sí lo logramos rescatar bueno. Este es como una, para poner cositas cuando, lunch de los niños, con vidita. Esta no le falta la plantita. Para ir a la escuela. Miren esta faja, aquí está. Es la caja, ¿no? Sí, es esa caja. Esta linda faja. También está una para caballeros. Qué hermosa. Y aquí tenemos otra, esta otra camisa. Pero esta sí, lamentablemente la rompieron. Pero esta la voy a reparar, miren. Está rota de acá, pero esta solo salía de una costurita aquí y ya está lista. Este, esta otra plantita. Qué plantitas que nos encontramos bastantes. Vean esto para las hermosas princesas de la casa. Este, este también para las niñas, que les gusta cantarse. Esta hermosa rodillera, para los caballeros que juegan. O cuando tendrás un, un golpe, ¿verdad? En la rodilla también. Cuando te doblas la rodilla. Vean estos calcetitos hermosos. Calzoncitos. Este también, vean mis amores. Lo rompieron de aquí, vea, pero. Este no era hui hui hui. Le rompieron el mero hui hui hui. Este ganchito. Este otro cepillito. Vean este. ¿Ese es para qué? Para poner cuchara. Creo yo. Sí, ahí tienen la figura de las cositas. Esta libreta, miren. Bien hermosa. Estas también las rompieron, pero estas pues yo las voy a usar en la cocina. Solo las voy a arreglar un poquito, porque sí las roquean de acá. Pero, eso no importa. Y vean este hermoso set de camas. Gracias a Dios que no lo rompieron. Porque ya lo revisamos. Y está completito, mis amores. Y está súper hermoso. Es de seis piezas. Está súper, súper lindo, vean. También están estos cuadritos, vean. Solo están un poquito flojos, pero eso nosotros lo arreglamos. Esos cuadros, ese otro. Este, este ya le quité el vidrio, porque era el que tenía, ¿verdad? Este otro es como un árbol. Un árbol familiar. Tenemos esta hermosa plantita. Esta solo le compramos la macetita y ya está lista. Y vean, amores. Este hermoso reloj para niños. Y acá trae para cambiarlo, miren. Bien completito el buen. Y vean esta hermosura. Miren cuánto valía este reloj. 30 dólares. Vean. Y son dos hermosos reloj para niños. Arrugas, creo que. ¿Para las arrugas? No sé bien. Un retinol, dicen. ¿Cómo está en inglés? No, no lo entiendo mucho. Miren. Seguimos con más reloj. Miren este hermoso reloj. Este está súper lindo. Chula de reloj. Y si funciona, ahora hay que ponerle... Agua de tacto. Vean este otro. Wow, está súper lindo. Y este otro. Gracias a Dios que le encontré todas las quisecitas. Este solo está zafado acá, miren. Pero ahí está todo. Y un poquito quebradita que aparece. Está hermoso. Pues está súper bello. Aquí está. Este creo que me lo quedo yo. Y este otro. La comidita. Y si acuerdan, verdad, amigo, que también habíamos una carpeta para carros. Para acá. Para las telemas, miren. Qué bonitas, miren. Súper hermosa. No sé por qué la botaron, pero esto no le falta nada. Son dos sets. Acá está el otro set. Miren, este sí está. Este es de dos. Este es un set de dos. Este es un set de cuatro. Miren. Súper hermoso. Bien enterito. Nueve citas. Así que por hoy, amigos, esto fue todo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre nos está yendo bien. Dios siempre nos bendice. Así que gracias a todos por esos comentarios que nos dejan. Esos son de gran ayuda para nosotros. Y se los agradecemos mucho porque esto nos ayuda demasiado a nosotros. Gracias por esos likes que nos dejan. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por esos comentarios tan maravillosos. Y queremos enviar un saludo muy especial a Marta Reymann. A Marta Reymann. También a Pilar. A Lilian Aguirre que nos sigue desde Uruguay. A las personas que nos están viendo desde Colombia, Argentina, El Salvador, de Chile. A todos mil, mil gracias por unirse. Y bueno, por esos comentarios que dicen que les gusta, que nosotros somos bien graciosos. Pues así somos siempre, amigos. La verdad, así somos. Aquí estamos con mi amorcito bello. Siempre unidos. Y esperamos llegar a la meta que tenemos. Así que les agradecemos a todos. Mil, mil gracias. Y que Dios me los bendiga grandemente. Bye. Chao, chao. Ok, amigos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo.